Hola maestras y maestros, pues ya están disponibles los materiales para el Consejo Técnico Primera Sesión Ordinaria, para que los descarguen. Este es un vídeo muy tempranito, como siempre estaré haciendo presentaciones, analizando y tendremos nuestro Consejo Técnico Nacional con Fórmula Educativa. Pero vamos a ver esta información. Se van a meter a este enlace que les voy a dejar aquí. Aquí va a estar este enlace en la descripción del vídeo, primer comentario fijado, y le van a dar aquí a materiales del Consejo Técnico, preferentemente en su computadora. Y aquí le van a dar ciclo escolar 2023-2024 y le van a dar a primera sesión de Consejo Técnico. Y les voy a leer la presentación solamente para fines de este vídeo. La nueva escuela mexicana propone la formación de buenos ciudadanos, mujeres, hombres destacados por su profesionalismo y sobre todo por su dimensión social y humanista. Con esta perspectiva, el ciclo escolar 2022-2023 se construyó a través de las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares en un trayecto formativo que implicó a las y los docentes de educación básica de todo el país el conocimiento a preparación del Plan de Estudios 2022. En el ciclo escolar 2023-2024, los consejos técnicos escolares seguirán en la ruta de la revalorización de las maestras y los maestros y su reconocimiento como agentes fundamentales del proceso educativo. En la del fortalecimiento de la capacidad de los colectivos docentes para construir un proyecto educativo de cada escuela en que lo nacional se reposiciona como espacio común desde la diversidad. Hasta el momento no dicen nada sobre lo que vamos a hacer. Aquí es donde va a decir lo que vamos a hacer. En la primera sesión ordinaria de este Consejo Técnico y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes vamos a dar seguimiento al ejercicio de planeación didáctica para el primer mes que se realizaron en la fase intensiva poniendo en especial atención a los vínculos y uso que hicieron de los libros de texto gratuito o los materiales educativos con los que cuenta cada nivel. Bueno, esta reflexión les permitirá avanzar en la planeación para lo que resta del primer trimestre. Fíjense, parece que vamos a planear ya lo que resta del primer trimestre. Además, reflexionarán sobre algunos aspectos teóricos, metodológicos del Plan de Estudios 2022 lo que permitirá avanzar en la consolidación de la planeación didáctica y el diseño de proyectos. Como pueden ver, maestras y maestros, ya nos vamos a centrar totalmente en el plano didáctico. El programa analítico, si aún no lo tienes, debes ya tenerlo porque ya nos estamos centrando en el plano didáctico. Las orientaciones de la primera sesión del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo están dirigidas a niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Los CAMP también, los docentes y unidades del servicio como USAER, UDI. En esta ocasión, las supervisoras y supervisores contarán con el documento Orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo Formación Continua para docentes, el cual tiene el propósito de que en reuniones de trabajo, en las instancias colegiadas de supervisión, reflexionen sobre la transformación y la significación de su papel en el acompañamiento que realizan a las escuelas de sus zonas escolares. El colectivo docente contará con el documento Programa de las Sesiones del Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para docentes del Ciclo Escolar 2023-2024, en la que se establecen los contenidos que se abordarán en cada una de las ocho sesiones que corresponden a este ciclo escolar. Buenas noticias, nos dicen ya cómo va todo el consejo técnico. En los insumos se incorporan acuerdos que se establecen, que establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes, wow, acreditación, promoción, etc. Vamos a ver todo esto, miren. Entonces aquí tenemos ya toda esta información, ya puedes ir a tenerla muy clara. Y bueno, vamos a echar un vistazo. Vamos por el plan de estudios, fase 1. ¿Dónde está? Quiero ver lo de evaluación. Todavía no, miren. Pero bueno, vamos a analizar todo esto. Yo quería ver lo de evaluación, pero vamos a estar analizando todo esto en diferentes videos. Pero como te digo, primer comentario fijado, descripción del video, ya puedes descargar los materiales de esta primera sesión ordinaria. Feliz inicio de clase, si no te lo había dicho, o feliz primer consejo técnico. Hasta la próxima.